Aquí estamos con noticias importantes que se han generado desde la Comisión de Territorio, Ambiente y Catastro de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Un tema pues que ha sido orientado por comisionados y autoridades delegados y políticos técnicos para tejer pensamiento y dialogar en torno a la ley minera en Colombia. Decirles que ha sido invitada a este evento Catalina Caro Galvis, asesora de la viceministra de Minas. Este evento se desarrolló el día de hoy en la oficina de Gobierno Mayor en la ciudad de Bogotá. Un tema importante en donde se han debatido temas de interés, algunas inquietudes que han sido generadas desde la Comisión de Territorio, Ambiente y Catastro de Gobierno Mayor. A continuación aquí las declaraciones de la delegada de la viceministra de Minas y Energía de Colombia. Justamente nos reunimos con las autoridades de Gobierno Mayor y con el equipo técnico para dar solución a algunas inquietudes que han surgido a propósito del proyecto de nueva ley minera. Efectivamente pues nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía estamos interesados en dar solución a los cuestionamientos para que tengan un contexto integral de esta propuesta y se entienda de manera integral. La misión de ustedes como asesores en este caso es de resolver las inquietudes que se han generado como procesos de trabajo en el momento. Sí, justamente. De hecho el Gobierno Mayor nos hizo extensivas unas inquietudes que hemos estado resolviendo y se va a generar otro espacio para continuar justamente atendiendo a estas inquietudes. ¿Cuál será el producto final que se tendrá que entregar al finalizar estos conversatorios con cada una de las organizaciones indígenas de Colombia? El evento es intentar que quede de manera suficientemente clara el espíritu de las normas que están contenidas en la propuesta de nueva ley minera y así digamos transmitiéndoles justamente este espíritu y el contexto y las razones por las cuales se redactaron tengan como una idea clara para que sean transmitidas en los territorios y así puedan ustedes en el marco de la consulta previa decidir lo que ustedes consideran que deben incluirse con lo que estén de acuerdo o en desacuerdo para luego llegar a la fase de concertación. ¿Es posible que esta ley minera sea aprobada en este periodo 2024? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué se parece al respecto? Sí, justamente de acuerdo con los cronogramas previstos la idea es que se pueda presentar en la siguiente legislatura, es decir el 20 de julio y bueno nada, ese es digamos nuestro propósito.